Bájale, bájale Dani, porque no estás en México y no estás en Estados Unidos. Estás en Colombia. Ojito. Ojito, muchas gracias amigos por seguir reaccionando y compartiendo directo. Muchas, muchas gracias. Aguas, uy no. Miren, y con puro freno de motor, o sea, no estoy acelerando ni nada. No sé por qué siento que me voy a estrellar ahorita, no sé. 70 kilómetros yo creo que es demasiado decente. Así como solemos o suelo yo conducir, es muy, muy decente. Ojito. Va a tener que pasar hasta allá. Ojito. Y qué bueno que no tenía yo transporte atrás, que sí, ¿no? Uy no, con la pena. Perfecto. Subimos una más, luego bajamos una más. Déjenme un segundo, amigos, por favor. No tardo. A ver, vamos a detener tantito el camión aquí. Necesito contestar una llamada urgente. No tardo. No tardo. No tardo. No tardo. No tardo. ¡Gracias! 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 Amigos, perdónenme, discúlpenme Ya estamos de regreso Una llamada de urgencia, ¿va? Pero todo bien Así que vámonos tendidos Hay que quitar el freno de mano, amigos ¡Uy, no! Aguas Está pesadísimo esto, ¿eh? Bienvenida, Robert Y más porque venimos en su vida Perfecto, ahí está Perfecto, ahí vamos Ojito, muchas gracias por seguir reaccionando y compartiendo el videíto Ojito Y ya estamos llegando a la recta final de esta carga Ojito A ver si tenemos una ruta más ahorita ahí O si no Nos vamos a dar la vuelta, ¿no? ¿Qué les parece? Hola, se ha reto ¿Ustedes qué opinan? Creo que sí es por aquí afuera Ojito A ver si se están llegando a la próxima No tenemos en el día Juntos en el día No tenemos en el día No tenemos en el día O si no No tenemos en el día Luego tenemos en el día Perfecto Vean nada más Y sin En que hubiéramos chocado El día de hoy La verdad es que esto se ve Sumamente genial Aguas Ojito Vaya, vaya Hoy lo Aguas